...por la derecha, para que venga el centro, querían encarar, no podía finalmente, balón de pulgar, el control, otra vez que no es bueno, ¿qué pasó con el...? No sé qué pasa, con el control pasa algo, ¿no? El balón adelante, ahora se viene la réplica por parte del cuadro boliviano, balón arriba puede ser, segundo palo, cierra terceros, arriba para que vaya Fernández dentro del área, Fernández en centro, al medio... ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Boliviano! El arma que tenía Bolivia, la réplica rápida, la contra que se hizo efectiva, el centro, el área y el llanero solitario, esta vez sí lo acompañaron al once, a Carmelo Algarañás, para mandarla adentro, para mandarla a guardar, lo gana Bolivia. En sorpresa, sí, en el Estadio Nacional, Julio Martínez Pradaros, lo gana el conjunto boliviano, cero para Chile, uno para Bolivia, a los 13 minutos del primer tiempo, lo gana el cuadro de la Verdi. La redonda por un costado, comienza a tenerla, comienza a tocar el cuadro de Bolivia, arriba de nuevo, comienza a pasar por la izquierda, la tiene Fernández, puede ser este el segundo, el balón arriba, la tiene Fernández, Fernández al medio, puede ser al medio, ¡Ahora sí, el rebate del gol! ¡Gooooool! 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 ¡Boliviano! Dígame si la furia es algo que se puede controlar en el fútbol, no lo sé, pero Bolivia salió envalentonado, a buscar el segundo, a ir adelante, a darle el segundo, para que llegue el 10, Miguel Tercero con furia. Le pegó fuerte, arriba, por Carlos Lampe, para darle justicia en el marcador, si es que el fútbol entiende de lo mismo, uno para Chile, dos de Bolivia, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Qué locura! Y qué bonito es el fútbol.